Música Bienvenidos a Xochimilco, estamos en el embarcadero de Cumanco y pues venimos a pasar simplemente una tarde entre amigas, con los niños ¿Cómo nos la vamos a pasar? ¡Cumar! ¡Cumar! Ir a Xochimilco es una de las cosas más divertidas que se pueden hacer cuando se vienen a visitar la Ciudad de México y si vivimos aquí en la Ciudad de México hay que aprovecharlo, hay que visitar la verdad es que podemos ir con la familia, podemos ir con una muy buena banda de amigos porque además de que es familiar, también se pone muy bien para los amigos Mira, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está Miranda? ¿Dónde estamos Miranda? Mira, ¿dónde estamos? Mira En Xochimilco Para la ciudad de México y la verdad es que Xochimilco tiene una historia increíble les cuento que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987 ¿Cómo ven? No lo sabían, ¿verdad? Bueno, como ya se han dado cuenta, me encanta llevar a mi familia y a las niñas a que conozcan distintos lugares de la ciudad, ya sea a Teotihuacán, al Centro Histórico, a Xochimilco. Las niñas lo disfrutaron mucho, fuimos con amigas, fuimos con otros niños, ellos se divirtieron muchísimo. Nosotros, la verdad es que fui con mis amigas, las más locas que puedo tener, que amo además, nos divertimos mucho. Así como nuestra ciudad, como Oaxaca y Chiapas, Xochimilco también sufrió muchísimos daños en los pasados sismos de septiembre, el 19 de septiembre sobre todo. Así que bueno, una de las cosas que podemos hacer es seguir visitando Xochimilco, consumir Xochimilco, reactivar la economía y por favor, seguir apoyando, donando. Tía, ¿cómo vas tu primera visita a Xochimilco? ¿La cambie está? A su... Nos visita desde la hermana república de Guadalajara. Sí. Desde el barrio de... De San Juan de Dios. Además, Xochimilco es un pueblo, literalmente, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que conserva, a pesar de ser absorbido por la inevitable mancha urbana, algunas de las tradiciones que le dieron fama a nivel internacional. Obvio, uno tiene que comprar. ¿Qué tienen, señor? Papas, charrones, pulque curado. ¿Pulque curado? ¿Cómo es el pulque curado? Es de guayaba, de fresa, de avena o de mango. ¡Qué rico! ¿Este es té? El pulque es una bebida fermentada tradicional de México. El origen es prehispánico y se elabora a partir de la fermentación del musílago, popularmente conocido en México como aguamiel de la agave o maguey, especialmente del maguey pulquero. ¿Qué quieres? Una paleta. No, paleta que estaba esta y no quisiste. Querías unos pepinos, ¿no? No, paleta. Siempre los invito a que vengan a conocer la Ciudad de México porque amo mi ciudad, porque amo mi país, pero también nosotros los mexicanos hay que visitar estos lugares como Xochimilco. ¡Láganse por acá, niñas! ¡Láganse por acá! ¡Choque! Yo no me puedo quedar quieta y yo tenía que probar mi habilidad para ser trajinerista. ¡Chófer de trajinera! O no sé cómo se le diga eso, pero yo tenía que... ¿Pilota? No. Bueno, este, trajinera, driver. No, pues la verdad es que tenía que probar y es bien difícil. O sea, se ve fácil porque simplemente con un palo enorme, sin albur, ¿eh? O sea, no empiecen a pensar mal, como siempre. ¡Ay! Sí, pues con un palo enorme y pesado y tienes que clavarlo en el fondo del lago y entonces con mucha fuerza, ¡ay, ay! a empujar para entonces hacer la fricción de que la chinampa, la trajinera avance. Y luego, entonces, ellos casi, casi hacen así y se cuelgan por el peso y luego otra vez, ¿no? Y entonces no lo logré ni una sola vez. O sea, la verdad es que sí, ese no podría ser algo a lo que me dedicara porque no di una para poder manejar una trajinera. ¡Uy! Bueno, ¿qué les puedo decir? Amo infinitamente y con todo mi corazón Xochimilco. Así que vengan a visitar Xochimilco, disfruten, pásenla bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte nuevamente de mi canal. Y ya saben, si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme todos sus comentarios que los leo todos, todos, todos. Nos vemos pronto y los quiero mucho, 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 mucho. No te muevas, Diana, no te muevas. No, es... ¿Te estoy tratando de enfocar? Ya sé, pero es que luego no quieres que me muevan, pues si no soy un robot. No me lo tomes a mal. No hago portugués. Ay, ok, voy a hablar así.